ya hola amigos muy buenos días sean bienvenidos cada uno de ustedes nuevamente al canal aquí con otro nuevo vídeo aquí en el canal de obras de loma aquí con doña evelyn pues continuando verdad que ir con la casa con la casita bueno el día de hoy ya se puso el cemento ahora vamos a hacer la instalación de ventanas la ventana que va a ir ahí vamos a poner a la hora de a la hora de Ya que todo va a quedar filero Así es Entonces sabes que pasa Sí, así es Ahí están pues ya cortando la costanera Para poner aquí En el agujero que se quedó, ¿verdad? Ya pues ayer se vino a echar el cemento En ambas partes De la casa de doña Evelyn Y pues gracias a Dios Pues se terminó con ayuda de todos los chicos Que estábamos aquí Y pues ya, ya está Puesto lo que más costaba Lo que era el cemento, va, lo que más cuesta En una casita pues es el La echada de cemento, pero ya Gracias a Dios ya Martillo no vino, no está a Roma El martillo no viene Ahí está doña Evelyn Buenos días doña Evelyn Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios aquí Nuevamente Te estoy jugando otra vez Sí A ver, ¿qué hice eso? Ahí te muevo la casita Ajá, hoy se quedó calida la casita ¿De verdad? Sí, bendito, gracias a Dios Sí Ayer sí llovió recio, pero Hoy sí, por qué ya no me voy a entregar el agua Sí, primero Dios de noviembre ya Que fresco se siente para dormir Como está bien altito Se siente light Cuando uno está pochito ¡Ay, qué calorón! Sí Sí, gracias Y más como está, todavía no está circulado todavía Pero fíjense de que estando ya circulado Se siente fresco adentro Ajá, sí, usted Estoy contenta, ahora sabes que ya no he terminado mi casa Primeramente de Dios Sí Sí, primero Dios doña Evelyn Como dijo mi nene El grandecito, el Danielita Que tiene cinco años Hoy si no voy a caer agüita Va, mamá Primeramente yo no los callé Hoy si no vas a nadar Ay, cállatelas Primeramente de Dios Hoy sí puedo jugar aquí Sí Y pues sí Y ahorita porque ya se echó el cemento Lo que más costaba era el cemento Sí, ajá Eso vi yo Y malacaría de lado ¡Pum! Y grabas Pero gracias a Dios Hoy se terminó ya solo Solo el circular ya Y la ventana y la puerta Y pues se termina Gracias a Dios rápido Usted Sí, usted ya va avanzando bastante Gracias a Dios Pero ahí vamos Gracias a Dios Que dice Dios Hoy sí, este año Si yo lo permite Voy a pasar bien con mi familia Y ya lo voy a pasar bien con mi familia Sí Primero Dios doña Evelyn Y eso Dios sabe La necesidad acá ¿Quién va ahí? Ahorita a mi nene Lo dejé comendado Con mi suegra Porque dije De repente le voy a ayudar O algo Uno nunca sabe Si lo tengo Aquí los dos Ah Y el otro está otra vez No Vale más que usted un rato No hay peligro Y yo Sí Ojalá algo va Así es Ajá Como ayer lo dejé con mi nene Y hoy como si quiere llover ¿Va usted? Está bien En todos lados está así Allá en la nueva si estaba Allá en la aldea con nosotros también Estaba bien nubla Ah sí De repente El agua ya mejor ya en la tarde Cuando ya está Sí Dígase Sí Sí Gracias a Dios A ver si nos deja trabajar el agua Bien primero Dios Está Panchito Ahí está el Panchito Temprano estaba Hola Panchito Ahí anda Ayer aquí nos estuvo ayudando también En la echada de cemento Él nos quiso ayudar ¿Verdad? Pero no No le echamos mucho cemento ¿Por qué? Porque mucho Le iba a pesar Entonces Mejor solo Le echamos poco Para que él nos ayudara Que él quería ayudarnos A echar cemento Y pues Sí Fue un poquito y poquito Igual con la nena La nena pequeña También estuvo La hermanita de ella Ajá Sí pero que como por ser ellos chiquitos Pues le echaba Lo más mínimo Porque Ah pero ya ayudan bastante Sí Ya se ayuda Sí Ahora mi nena Hacía esta Pues mamá Mira esta Mamá Ya ayuda bastante Se ayuda bastante Sí Gracias a Dios Rápido se terminó No el corredor fue rápido Sí usted Aquí sí Más rápido Se ayudó Ahí vamos Pero ya ven Casi no alcanzaba La arena Sí Sí Gracias a Dios Pues ya se terminó Sí gracias A echar el cemento Sí a poner el marco De la ventana Ah Sí Y pues Ahora nosotros No vinieron No papi No vinieron nosotros Los otros matadores Ah los otros muchachos Sí Matadores Sí También hay hasta por allá Con los demás Sí este Ellos andan Haciendo Otros Trabajos Dijo Ah Sí Tenían unas cosas Que hacer también Entonces Se fueron ellos A terminar Lo que Dejaron pendiente Sí pues Allá andan Allá O En el terreno ¿Allá están yendo? No O en la aldea Ahí con nosotros Ajá Ahí andan Haciendo No se entregan No se entregan Ah no Ya voy Ya voy Ya voy Sí Sí Vamos a ver aquí A los chicos Que están aquí Permiso Aña Trabajos 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 se van a soldar en la cubeta hay pancito los electrodos papi hay en la cubeta los dos paquetes traigase papi cuida ahí con los ojos estamos al revés no 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 ¿Verdad? 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 12 11 12 12 14 15 15 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 25 25